El Salvador tiene que suspender todos los contactos oficiales y los acuerdos o tratados con Taiwán. Luego que la embajadora de la República de China Popular pidió al gobierno de Salvador Sánchez Serén reconocer una sola China y dejar sin efecto los tratados suscritos con Taiwán para estrechar lazos comerciales con la segunda economía más importante del mundo, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, anunció que ya han iniciado el proceso que pondrá fin definitivo a la relación que durante décadas sostuvo El Salvador con Taiwán. Para nosotros ese es un tema que está en proceso, que lo estamos discutiendo para poder llegar a una conclusión que nos permita afianzar la otra relación comercial. Panamá es otra de las naciones que decidió establecer relaciones con China y firmar un acuerdo de libre comercio casi de inmediato, pues al romper relaciones con Taiwán todos los tratados quedaron nulos. Pero El Salvador creó una alianza con Honduras para comercializar libremente con la isla, un tratado que sigue vigente. Para notificar al país vecino, el presidente debe contar con el aval de los diputados en la Asamblea Legislativa. Ya no hay relaciones diplomáticas, por lo tanto los acuerdos prácticamente quedan derogados. ¿Estarían entonces de acuerdo en hablar con China? Sí, lo que pasa es que siempre hay que dar los pasos jurídicos necesarios para consumar esto. Además, el secretario de Comunicaciones sostiene que en las próximas horas se alcanzarán acuerdos en la Asamblea Legislativa para la aprobación de reformas a la Ley de Responsabilidad Fiscal y la utilización de 30 millones de dólares para poner en marcha la facturación electrónica. Unido a esto, se impulsará un ajuste presupuestario que ronda los 1.5 millones de dólares destinados a los consulados en México y Guatemala para atender la crisis migratoria. Hay que recordar que los consulados nuestros tienen un enorme reto, particularmente en la zona norte, en México, Estados Unidos, y hay que recordar que hay mucha población migrante e incluso es preocupante que pueda haber una crisis migratoria, una crisis. El vocero de gobierno sostiene que para el próximo 15 de diciembre ya debería estar aprobado el presupuesto de Nación para el próximo año. Los partidos políticos acordaron no poner trabas de cara a las elecciones 2019. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.